¡Suscríbete al canal! 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 con esa mínima parte que nosotros aportamos, llegamos hasta ese espacio, es algo increíble realmente, que es como que nuestro aporte es seguro, es decir a nosotros nos garantiza que eso que nosotros aportamos llega a destino. Yo me emociono mucho de algunas cuestiones pero yo tengo una hija que es médico y hace mucha policlínica cuando nos cuenta cómo vive la gente y hay miles de niños y cerquita nuestro que están esperando una mano. Ese mañana va a existir si existe el hoy porque los niños no son como la gente llama el futuro, son el presente, son el hoy hoy están, hoy necesitan para poder crecer y educarse Estamos hablando de términos que todo el mundo conoce que es UNICEF y de donde proviene y que a veces no depende de cuánto tenemos para colaborar, sino estar seguro que ese poco que puedo dar puede la suma de todos los que ponemos un poquito hoy, otro poquito mañana y otro poquito... Es como decía don Atahualpa, Chupanqui, es decir, la arena son granitos, pero hay montañas de arena y eso es UNICEF eso es los socios Bueno, la verdad que Lore es precioso este tape de Rita, ¿no? Divina, Rita y Clara con esa sencillez y esa contundencia en sus testimonios y si vos querés colaborar y ser como Rita y como Clara, que desde Jung nos daban bueno su visión y por qué aportar bueno, te invitamos a llamar ahora al teléfono que ves en pantalla 0908-6468 y así podés colaborar con 150 pesos por mes que es nada si lo divides en los días, ¿no? Además no te olvides que de quien se haga socio puede participar del sorteo para ganarse ese autito que ves ahí Precioso, ¿eh? Ese autazo, cero kilómetro Renault Cawin estás participando también entonces con la solidaridad y te podés llevar este tremendo premio Bueno, Isa, dábamos cuenta de estas catástrofes de estas situaciones de guerra muy complicadas que tienen que atravesar tantos niños del mundo ¿Cómo hace UNICEF para dar esa respuesta inmediata ágil, necesaria para estos pequeños? UNICEF nace de una emergencia nace después de la Segunda Guerra Mundial y tiene como mandato responder en las primeras 72 horas ante cualquier desastre o conflicto que suceda de emergencia, ¿verdad? Y para eso tenemos en el mundo varios almacenes humanitarios con insumos Uno de ellos está en Dinamarca donde hay insumos para responder de forma muy rápida con, como decías hoy con alimento terapéutico pastillas para potabilizar el agua abrigo, vacunas todo lo que sea que se necesite en una situación de emergencia y llevarlo rápidamente ¿verdad? Entonces de esa forma podemos responder muy rápido aparte de porque los equipos de UNICEF ya están en el país ya están donde donde se está trabajando entonces se puede distribuir más rápido ahora con Ucrania donde estamos hace más de 20 años respondimos rápidamente el país en las situaciones en las que está UNICEF sigue estando allí nuestros colegas siguen trabajando ahí hasta en maternidades subterráneas ayudando a los niños que están que están cruzando las fronteras y acá tantos peligros atraviesan ¿verdad? por ejemplo en Ucrania lo que va de la guerra en estos momentos UNICEF entregó ya más de 200 camiones con ayuda humanitaria que lo llevamos gracias a los socios como Rita y Clara recién contaban personas que están aquí en Uruguay que están en otros países del mundo y que llamando por ejemplo donando esto que decías vos que parece poquito 150 pesos por mes que son 5 pesos por día pero entre todos estas cosas se pueden lograr y llamando al 0908 6468 desde un teléfono fijo se pueden hacer socios y donar 150 pesos por mes y podemos seguir haciendo nuestro trabajo en estos lugares tan importantes bueno y sabemos que ya están preparando esta nueva edición de un programa muy especial de Juntos por los Niños y ya hay novedades hay sorpresas ¿qué podemos ir contando? si estamos como muy entusiasmados después de dos años de pandemia que fue muy particular me acuerdo aquella virtualidad aquella cosa híbrida entre lo presencial y lo digital había mucho Zoom estos dos años ahora no queremos hacer nada con Zoom nos acercó a otras personas odiamos el Zoom pero sí ya lo estamos preparando falta muy poquito va a ser el sábado 21 a las 18 horas aquí en Canal 10 pero también en el resto de los canales uruguayos nos estamos preparando aquí de la casa de Canal 10 van a estar conduciendo Rafa Cotelo y Claudia Fernández sumándose a muchos otros artistas también y estamos muy entusiasmados igual para ir calentando motores tenemos ahora el domingo 15 a medianoche tenemos un especial de Chacho Ramos que estuvo Noe Echeverry y Rafa también y que es con un poco de música ir contando nuestro trabajo pero para ir calentando los motores para lo que va a ser esa noche que bueno colaborar y hacerlo desde alegría te agradecemos Isa González oficial de recaudación de UNICEF por acompañarnos hoy y bueno compartimos la importancia de que muchas veces nos viene como esa impotencia de las situaciones que hay en el mundo y que uno no puede hacer nada de su lugar bueno si puede hacer colaborando solamente con 5 pesos por día 150 pesos por mes así que muchas gracias Gracias a ustedes Bueno y ustedes no se olviden que también pueden ser parte de esta colaboración a nivel mundial ya no solo para ayudar a nuestro país a esos niños niñas y adolescentes sino en más de 190 países donde UNICEF se hace presente ante catástrofes de todo tipo guerras y más recuerden desde un teléfono fijo pueden llamar ahora mismo al 0908-6468 y colaboran con 150 pesos por mes que son 5 pesitos al día también podés hacerlo a través de la web UNICEF.UI recuerden que todos quienes se hagan socios ahora en este momento participan de un sorteo de un Renault Quick 0 Kilómetro donación de Grupo Santa Rosa que es el representante de Renault en Uruguay Bueno, gracias Isa cerramos por aquí esta charla sobre UNICEF y el trabajo que realiza ya son las 9 de la mañana 40 minutos